Música ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Acá Luciano Mercury de vuelta a un nuevo videito. En este caso es el primero de un ciclo de programas que voy a hacer, en el cual voy a tener charlas con colegas y gente que tenga que ver en el rubro. Joyeros, joyeras, en este primer programa nos vamos a adentrar en el mundo de Magma Gemas, que está a cargo de Fede, que generosamente nos permitió entrar a su casa, a su templo. Y él es fanático de las piedras, obsesivo de las gemas, viajó por todo lado del mundo buscando gemas y nos cuento un poco cómo comenzó, cómo se interesó por las piedras, cómo dio el primer paso, cómo fue su primer viaje, qué experiencias tuvo. Un poco la idea es motivarlos y motivarlas a ustedes a que cumplan lo que quieran cumplir. Y bueno, es eso, charla relajada, nos muestra algunas piedras, así que va a estar muy bueno este contenido, vamos a hacerlo una vez por mes, vamos a intentar hacerlo una vez por mes. Así que denle me gusta, hagan un comentario, compártanlo, que de esa manera YouTube muestra más mis videos y bueno, puedo seguir creando contenido. Muchas gracias por estar de otro lado, estoy volviendo a hacer videos regularmente, como ya vieron en la preview anterior de la silicona y bueno, y ahora este nuevo programa que nos mete de lleno con Fede, de Magma Gemas. ¿Esto es todo consumo interno? Todo este material que estamos viendo acá, ¿es consumo interno? ¿Cómo consumo interno? Claro, ¿es todo para engarzar vos, hacer joyería vos? Sí, sí amigo, esto es consumo interno y obsesión. Ah, ok. No puedo evitar comprar todas las que pueda. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que desarrollaste esta obsesión? ¿De dónde crees que viene? No sé, no sé. Como que trato todo el tiempo de comprar todas las que pueda, porque me parece que están buenas, que son eternas, que voy a apostar a lo que me gusta, de esta manera. Y a quién soy. Qué linda las, estas, no me sale el nombre, que esas son las Amazonitas. De Madagascar. Uy, esta es espectacular. Las de Madagascar son las que mejor destellan. Tiene el hálito, ¿ves? Ahí arriba. Esta puede ser de la variedad brasileña de Brasilei también. ¿Sabes qué? Yo esta piedra, la Amazonita, yo la odiaba y la aprendí a disfrutar de grande, ¿viste? Se ve que uno también como que madura y también madura en el hecho de los gustos de las piedras, ¿no? ¿Tendrá algo que ver con eso? Sí, qué sé yo, yo estoy en una. ¿A vos qué te pasa? Me gustan todas. ¿Todas las piedras? Sí, quiero tener todas las piedras, quiero tener todas y me doy. Si ves, sé que hay una que no tengo, o sea, la empiezo a buscar. ¿Pero que eso es como una especie de cazador de piedras? Ponele, sí. Después igual me recuesta desprenderme. Ponele, una vez pego una anasfera de labradorita. Una esfera de labradorita. Que de labradorita creo que si no es mi piedra favorita pegan el palo. Me encantan. Y tengo unas bandas, tengo un montón de todos los destellos. ¿De labradorita? Pará, 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 pará. ¿El Buda? No, no, pará, pará. No, no, pará, pará. Pará, pará, pará un segundo. Soy fanático de la labradorita, te la aviso. A ver, ahora va a ver las que tengo, te va a caer hoy. ¿Qué traes ahí? Esta de colega, el guachito, esta. Esta la pegué en un local de España y iba caminando por Barcelona. Veo que hay unas piedras y hay unas piedras, tengo que entrar. Entonces entro y me pongo a hablar con el loco. Y era, no sé, una árabe. Y digo, esas que tenés ahí, claro, boludo, le pregunto por otra cosa y le pregunto por las piedras. Siempre te negocian. Y esas que tenés ahí, qué sé yo, está buenísima. Y me dice, sí, estas son unas piedras. Y hace así y la mira así él. O sea, él la miró tras luz y estas se miran al contra. ¿Entendés? Para ver el estello. Y vos la ves así. ¿No ves? Sí, no. Una piedra media marrón. ¿Te diste cuenta que estaba chamullando? Él estaba chamullando, no se veía ni cómo se miraba las piedras. Hermoso. Tienes idea de lo que está vendiendo. Entonces le dije, bueno, te las compro todas, ¿cuánto me las dejás? No, hermoso. Me las terminé pagando, no sé, 5 euros. Bueno, y una vez pegué una esfera labradorita, a ver, te contaba, bro. Ah, sí. Con este loco, el Dani, que pegaba, el Dani era así mágico. Le dije, quiero una esfera labradorita y me trajo una. No. Y estaba re zarpada y se la vendió la señora porque la tenía ahí, qué sé yo. Y yo tipo pedía a una boludez, como si te dijera, ¿cuánto sale? 300 mil pesos, así. Una esfera de exhibición, no es para vender. La esfera de labradorita. Bueno, dale, listo. Me la compro. O sea, tuve que vender, boludo. No. Y todavía me, todavía me atormenta por las noches. No, no, no. No, no, nunca más. Tengo que ir a la India yo a ver si consigo una. Ah. A ver si, ¿entendés? Sí. La única forma de volver a pegar a la esfera labradorita. Sí, pero igual te dio mucho dinero. Sí, pero ya fue eso. Aquí es la esfera para siempre, ¿no? Sabe que nada, espera. Ahora, cuando vayas a la India, al final que me voy a comprar. ¿Qué te vas a comprar? A la mejor esfera labradorita que vaya a visto en la vida de existencia, boludo. Uy, boludo, quiero ir. Hermoso. ¿Seremos? Sí. Te digo que sí. ¿Seremos verdad, boludo? Sí. La mano es la mano. Y te digo algo. Ya te digo que sí. Qué lindo, boludo. Fin de 2012, me parece. Pero sí, sí. ¿Ese es el viaje que a vos te cambió la vida? ¿En ese año? Yo, como te decía, o sea, no siento que trabaje. Claro. Uf, las labradoritas. No, están tremendas. Están labradoritas. Y eso que no viste, las mías, me dije. Que ya están hecho dije, que son mis piedras. Ah, eso lo vamos a ver después. Y después te voy a mostrar, sí. Las tengo todas allí. ¿Qué es lo que son las zapatitas de estas? Las tengo allá en un rinconcito que cada vez que entra alguien a comprar acá, a conocido. Viste, eso lo recibo conocido en casa. Lo primero que hace y el rinconcito ese hacía todo. No, esas son mis piedras. Esas son mis piedras. Y empecé a entrar medio en esas. Y hacía todas las cosas para... No me voy a creer, boludo. Yo volví de viaje y empecé a decir a todos los pibes locos, váyanse de viaje. No puedo hacer lo que quieras. Pero, ¿te gusta cocinar? A mí me gusta cocinar. Siempre pensé que me iba a dedicar a cocinar. ¿Ah, sí? Fue de entrar en esta. Sí, me gusta cocinar. Siempre pensaba, siempre falleaba emprendimiento de cocina. De hecho, en una época fabricaba, en una época, yo tenía 23 años, fabricaba pizzas con el tronquito, viste, relleno de queso. Las vendía congeladas, las vendía congeladas. Tanto comerciantes, de mi abuelo, mis viejos, comerciantes los dos. Como que medio que me crié en esas. Te empapaste en todo este mundo de pendejo. Sí, no, en realidad no de la mercadería en sí. Lo de las piedras me llevó. Me llevó y como que también, se lo sé, la sincronía de los vivos. Esta es tu colección de las piedras que más te gustan. Cada vez que consigo alguna piedra que estoy buscando, algún lote, o alguna, siempre compro algunas cuantas, siempre me elijo alguna pieza para mí. Porque lo que te decía antes era coleccionar y por ahí. Sí, yo lo que veo es que vos las vas rotando, te lo veo rotar en los videos. Sí, todos los días, depende del mood del día, por así decirlo, elijo una. Claro, aparte, a lo que me refiero con esto es que las disfrutas, no es que las tenés en canutas. Las tengo en canutas en el sentido de que no las vendo. Porque estas son las que yo quería para mí, pero sí las uso todas. ¿Las usás? Bueno, no, por eso no las en canutas, son tuyas, de uso personal. Generalmente hago la regla básica de la utilización de piedras, que es por intuición. Yo las tengo juntas todas en un lugar, como así, y las veo y la que más me llama el día, uso esa. Ok, es la bravarita púrpura. Es, es. Sí, es. Sí. Es. Un cuarzo con incrustaciones de turmalina verde. Ah, hermosa, qué linda. Es un cuarzo turmalinado, pero el rutilo es verde, de turmalina verde. Y esta está increíble. Mirá esto. Esta me la quedé para mí, obviamente. Y esto que viene acá, acá había un rutilo del cuarzo. Entonces, al corte del lapidado, ese rutilo queda ahí, para mantener la simetría de la pieza, se deja. Y mostrás. Y yo cuando la veo, digo, ah, he visto la típica, te la vendé a alguien y te dice, no, está roto. Sí, sí, sí. Es parte de, o sea, es una piedra natural, es como un arte natural, por así decirle. Claro, claro. Y acá tiene otra vez. Todos estos son filamentos donde había un rutilo de turmalina. Entiendo. Así que me las quedo para mí. Me las quedo para mí. Va a parecer una pavada, pero esta pirita, por ejemplo, que está con esta cosa negra ahí, me parece re interesante. Sí, está buena la pirita esta. Es la pirita de corte de espejo, que son trágicas para que veas una. Las que se encuentran abajo, España, entre otros lugares, pero las mejores calidades son de ahí. Estas de hecho son de ahí. Qué buenas están. Están buenísimas. ¿Cristalizan? ¿Cómo es que me dijiste antes? La cristalización de la pirita es cúbica y va teniendo diferentes tamaños. Cuando alcanza tamaños grandes como esto, el cubo es macizo y de ahí se puede cortar y formar este tipo de pieza. Ah, de ahí viene esa piedra. Que se llama pirita de espejo. Pirita de espejo. Me encanta que esté como un rostro. Yo antes, en la antigüedad, antes, hace cinco años, los engarces que hacía para hombres eran estos. ¿Entendés? Que se dio para mí estos. Están buenísimos. Y hoy día, o sea, ya no tengo más engarces para mi mujer. No existe más eso. ¿Se me dice ahí? ¿Es engarce? ¿Es engarce? No existe más eso. No. Engarce. Te gusta, te gusta. Es un mismo engarce. Este está así, está mixto, ponele. Con labrado y simple. Y este, sino que la pirita nueva, por ejemplo, ya tiene mi engarce completo, que es un sex para todo el mundo. Claro, claro. Es tremendo cómo eso ya te molesta escucharlo. Sí. Te dejó de escucharlo. Bueno, está bueno eso. ¿Maraquita cómo? Votroidal. Ok. Eso refiere a la cristalización concéntrica de la piedra. ¿Ves? Sí. Uy, qué hermoso. Sí, parecen como taratitas. Bueno, cuestión que cuando llego al lugar me recibió una señora, me dice, no, el que hacía la piedra es mi papá, pero él falleció hace un par de semanas y yo estoy acá medio viendo qué hago con sus cosas. Y dice, mirá, me dice, por un lado tenía como toda una parte que hacía, por ejemplo, pedacitos de amatista y había un taller con unas tres o cuatro personas que hacían, no sé, un lorito. Entendé, de vestimazo, no sé yo, a una amatista y se lo pegaban arriba y lo vendían como turístico en el lado de cataratas brasileño. Se dedicaba a eso. Y por otro lado, el loco era como fanático de la corte y la talla de gemas, ¿viste? Y dice, y también, y si tengo todas estas, yo agarro y dice, ¿cuánto me dejaron? Se ve unas altas, algunas piedras así, grandes. Y yo, bueno, empiezo a elegir un par, sé cuánto me la dejaba, esta era, va re barato, me vendía. Y cuando llega un momento me dice, y tengo unas que tenía acá, pero no sé, me dice, esta, me dice, mirálas vos. Cuando saca, saca todo esto. Yo empiezo a ver, la primera que vi fue esta. Una amatista, mirá la talla de esta amatista. No, es tremenda. Es una locura esa. Está buena, es una talla como medio nueva, ¿no? Sí. No es una reglamentaria. La cuestión que me dice, esta te la espoja, no sé, en un momento tenemos cuerdas, entre 50 reales, pero era re barato. Yo dije, era re barato y tenía montones, tenía toda esta edad ahí. Y el idioma de pibas estaba conmigo, que me dice, como que no quería comprar mucho esto, porque no le vio la utilidad práctica. Yo me di cuenta seguida que la amiga no sabía lo que estaba vendiendo, entonces le dije, vos, fíjate mi nabla y las que veas que no están cachadas, que están perfectas. Esta, esa nos llevamos, nos llevamos todas, que son todas estas. Y entre ellas nos llevamos esta belleza. ¿Y eso es de verdad? ¿Quién sabe, no? No lo sé, la verdad. No lo sé. Puede ser, yo creo, yo estimé que podía ser un verilo azul, porque tiene la dureza y la capacidad de resistir esta talla al verilo. Y podría llegar a presentar esta calidad al verilo, una piedra muy buscada y muy valiosa. Si esto es un zafiro, no sé cuánto sale. Sale bastante. Se lo puede vender la reina de Inglaterra a hacer un zafiro. Y si es un verilo, una piedra muy costosa también, pero no la locura que sería si fuese un zafiro. Esos para ahí solitas quedan malitas bombardeadas, sin un poco con rayos. Si tiene un proceso de laboratorio, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Copado? Estas piedras tengo olvidadísimas ahí. ¿En serio? Me da la talla esta. ¿Por qué las tenés ahí? Porque son piedras que conseguí, porque la oportunidad dictó que había que conseguirlas. Están ahí, esperando su momento. Sí, es un capital. Le vendí una turmalina rosa, como esta, pero un tercio del tamaño. Qué linda. Pero calidad de rosa, rubelita se le dice rosa, ¿viste? Se la vendió a un amigo que le propuso casamiento a la que ahora las cosas. Para hacer el anillo, le mandé hacer el anillo. Con un joyero de confianza mío de acá, de Rosario. Sí. En el Cicleti Oro, y se me compró la turmalina rosa. Qué bien. Bueno, esa se la vendí ahí. Después le vendí a clientes, ¿viste? Que, qué sé yo, que quieren algo así muy específico. Son cosas caras. Sí, sí, sí. O sea, que se venden por quilate. Sí, 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 claro, claro que sí. Esta es y trino natural. Hermoso. Hermoso, sí. Sí, es natural, natural, pálido. Claro, es natural, natural. ¿Está ves? La lata de encaje, loco. Te mostré otro día. Ah, sí, 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 sí. La gata, ¿cómo me decías? La gata no la tengo a la venta. Pero la silla matista con pilita que vas a mostrar después, todavía la tengo a la venta. Hasta que la vea con demasiado cariño y me la quede para mí. Porque está increíble. Está buena. Lo que yo veo es que, por ejemplo, los engarces que hacéis, es como que tratan de dejar la mayor cantidad de piedra al descubierto para que no se pierda nada. O sea, ¿es esa un poco la intención de que la piedra sea protagonista? Esa es la intención y también la intención que subyace a lo que son los engarces es la idea de poder ofrecer. Por ejemplo, esto es una patita azul. Es una piedra que es difícil de ver, difícil de conseguir y en esta calidad la compraría, o esta, por ejemplo, esta piedra de la luna. La compraría es engarzada en plata. Sí, entiendo. La idea es que el común de las personas pueda acceder a piedras de calidad superlativa que solo conseguirían engarzadas en materiales preciosos. Sí, entiendo perfecto. En plata de oro, engarzarla con mi engarce que es barato. Entonces vos cuando me la compras a mí solo pagas la piedra y accedes a esta calidad de piedra al descubierto. Sí, se entiende perfecto. Pero pagándola un tercio de lo que le pagaría cualquier joyero. Y después si vos querés, mi engarce se lo sacás y la mandás a hacer. Sí, 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 entiendo. Con el chero, hacé lo que quieras. Ese es un... Excelente concepto. Ese es un fósil. Son mexicanos. Esos lechos marinos petrificados. Sí, se ve que están como acumulados. Mirá el caracol que tiene. ¡No! ¡Espectacular! Sí, sí, está bueno. Eso es lo que se llama roca metamórfica. No hay tantas de esas. La mayoría de las piedras son igneas o sedimentarias. Las metamórficas son las piedras en las que un componente vivo del reino vegetal o animal que con el tiempo, en los millones de años, sus componentes biológicos, por así decir, se fueron reemplazando por componentes minerales. ¡Uh! ¡Qué buena explicación! Entonces se forma este tipo de piedra metamórfica. Esto era el suelo marino. Hermoso. Con el tiempo se fue solidificando y todos estos caracoles que eran seres vivos, básicamente, se fueron reemplazando sus elementos por elementos minerales. Listo. Llamé la mórfica. Es uno de los tres tipos de variedades de gemas que existen. Igneas metamórficas o sedimentarias. Igneas significaba fuego. Significa que son piedras que se forman a través del choque de temperaturas y del calor. Excelente. Son lo que da como resultado las piedras de dureza de siete para arriba. De los cuarzos para arriba. Perfecto. Son las piedras que se pueden tallar, cortar y de diferentes maneras. Como este cuarzo, por ejemplo. ¡Ugo hermoso! Increíble. Este cuarzo. Igneas metamórficas. Y sedimentarias. Y sedimentarias, claro. Las blandas. Sí. ¿Cómo es? Explícalo. O sea, algunas adquieren mayor dureza según el sedimento que sea. Por ejemplo, malaquita es una piedra sedimentaria, por ejemplo. Pero es más dura que una florita, por ejemplo. Tal cual. ¿Entendés? Y las dos son sedimentarias, pero el sedimento es diferente. Ok. Pasa algo parecido a lo metamórfico, pero en el lecho. Entiendo. En el suelo se van formando la valida y se van sedimentando a lo largo del tiempo. Y según el mineral y el color que da. Y después, bueno, según el corte, también es la forma. La forma que vos ves. Eso se ve mucho acá en la Argentina, que producimos todo piedra sedimentaria. Claro. Todo piedra sedimentaria. Florita, por ejemplo. Hay muchas floritas, sí. Florita. Del sur. Rodocrocita. El onis azul, que es la de Salta. Toda la variedad de onis, que es todo argentino, todo sedimentario. ¿El onis azul es el que le dicen cielo? Claro. El onis cielo. Bueno, puede ser azul. Yo le digo azul. Azul, cielo. Se puede usar esa extinción de azul y cielo como para... Sí, sí. O para calidad también. Ah. Porque el cielo vendría a ser un poco menos intenso el azul, entonces estaría siendo más barato. Cuanto mayor intensidad de azul, estaría siendo a un mejor calidad. Es rosa lodolita. Ah, lodolita. O sea, la lodolita es una variedad de cuarzo que encierra otros minerales en la cristalización. Ah, ok. Y de ahí conseguís, por ejemplo, el cuarzo turmalinado, está dentro de los cuarzos lodolitas, porque es un cuarzo que cristalizó encerrando otros minerales que estaban ahí. ¿Entendés? ¿Cuarzo lodolita es cuando encierra otro mineral? Claro, exacto. Acá tenés otro cuarzo lodolita, por ejemplo. Tengo muchos porque son muy raros y una vez compré un lote grande y obviamente me quedé con... Sí, también. Y este un cuarzo rosa lodolita. O sea, el cuarzo es rosa. Uh, esto sí no había visto nunca. Me quedé ese cuadrado. Este. ¿Cómo me dijiste? No, este no es. Ah, palatino. Tiene muchos más millones de años en la cristalización. Ahora, lo loco es que parece que se re nota que no es un cuarzo común. No. Porque se ve límpido. Sí, ahora me voy a ver si me queda algún palatino para darte. Pero este palatino es de amatista lavanda. A ver. Fíjate, tiene un dejo muy... Tiene energía que se siente. Tiene mucho más millones de años en formación que el esfuerzo común. Todo esto lo promueves en tu marca, en Magma. Todo esto lo vendo en mi marca Magma, en la que vendo básicamente todo lo que fabrico. Esa idea de congruencia, de honestidad con lo que haces y con lo que sos, de ofrecer eso también un poco. O sea, me encanta que la gente me diga a ponerle esta piedra... Bueno, es un cuarzo todo el intento. Esta piedra que me dejó mi abuela. ¿Es una piedra verdad o qué es? Entonces yo lo veo y enseguida, por foto, me doy cuenta qué piedra es, dónde viene, cuándo, cómo está hecha, de dónde vino según la beta de la piedra. Y me encanta eso también un poco. Dar un poco de luz de ese sentido de un lugar de alguien confiable, ¿entendés? No hay mucho. Yo soy un superero de confianza de la gente. O sea, ya tengo mucha clientela que soy superero de confianza, ¿no es cierto? Soy un hemólogo. Sí, hemólogo casi. Pero bueno, pasamos. Podría masificarlo un poco más por ese lado, de ese espíritu de informar con la mejor. Yo calculo que a la gente esto le va a gustar un montón y van a ser millones de preguntas. Todas son bienvenidas. Sí. Todas las preguntas son bienvenidas. Serán respondidas con gusto. No, vos está en serio. Claro, bueno. Yo disfruto. La gente siempre me agradece y yo digo con mucho gusto. Excelente. Magma, gemas.